Música De la capital llenaron 400 militares De la capital llenaron 400 militares Se me movieron de esta agua Con los peles con los suaves Se me movieron de esta agua Con los peles con los suaves Con los peles con los suaves Se me movieron de esta agua De la capital llenaron 400 militares De la capital llenaron 400 militares Se me movieron de esta agua Con los peles con los suaves Se me movieron de esta agua Con los peles con los suaves Con los peles con los suaves Música 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 ¡Buenos, roditos! 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 ¡Buenos, roditos!